Buenas noches a todos vamos a dar inicio entonces a la la tercera semana de la revisión ya estamos casi entrando a la recta final de la de las cuatro semanas así que ahora voy a cubrir las dos horas de electrocardiograma y vamos a comenzar antes que nada quería mostrarles esto el doctor el otro día me comentó de que había encontrado en una foto y me dejó curioso y fui a buscar y ahí me encontré y que aprovechó usando esta fotografía a hacer una invitación que la es la app si va a realizar una feria de la salud este próximo agosto 8 y está el lugar de la feria la dirección así que están todos invitados y puse esa foto porque fue algo que pasó en la ciudad de persa boy y ahí estamos presentes aquí estoy le pongo el puntito ahí estamos así que fue una feria grande muy muy bonita que de las 8 a las 5 de la tarde y buen servicio de servicios y tiempos muy buenos tiempos y se logró mucho el objetivo así que los exhorto a unirse al doctor y a la app si este próximo domingo si le quería aprovechar eso profesor como usted sabe la historia esa feria solamente esté bien y ofrece servicios ofrece lo que aprendió y es voluntario es que muchas veces hay que conoce un director de un programa que le puede cambiar la vida en su vez y conseguir un trabajo porque no lo mismo usted se ha recomendado cuando esté trabajando que le vaya a la oficina a solicitar un empleo a un servicio a algún médico de eso ya que ellos lo ven trabajando y sea porque pasa el lunes por la oficina así es un puede ser un buen contacto para futuro aplicación con la isla es como les dejo ese mensaje bueno vamos entonces hablar ahora sobre lo que es el electrocardiograma pero antes de hablar del electrocardiograma quiero tomar unos minutos para revisar lo que es el sistema de conducción eléctrica del corazón ya que en palabras así comunes y corrientes podríamos decir el cableado como el corazón tiene todas estas conexiones que vienen desde su inicio en la aurícula derecha y luego siguiendo todos estos conductos llegan de la parte superior hasta la parte inferior y de esa manera la el estímulo eléctrico se mueve súper rápido pero es bueno conocer la conducción como como es esto entonces no podemos obviar regresar a lo que es la anatomía y fisiología del cuerpo humano ahora nos nos vamos a centrar en la parte de las de las diferentes capas que conforman el el grosor de la pared del corazón entonces vemos ahí que el corazón tiene tres diferentes capas aquí se les puso un rectángulo rojito vamos vamos a empezar con lo que es el pericardio que es el la capa osaco que rodea al corazón entonces este pericardio como vemos acá tiene dos componentes el primero que es el pericardio visceral que es el que está adherido al miocardio en la parte más gruesa a esta parte que es el miocardio en la parte externa se le adhiere una una capa de pericardio se llama pericardio visceral luego hay otra parte de pericardio que está adherida a lo que es la caja torácica en la parte interna de la caja torácica y entre medio de ellos hay un espacio muy pequeñitos tal vez de 1.5 un milímetro 1.5 que se llama la cavidad pericárdica en medio de estos dos hay un líquido que lubrica y hace que las hojitas se muevan sin fricción eso creo que ya lo mencioné en la parte de anatomía y fisiología en las primeras clases sólo para recordárselos luego la capa media del corazón es el miocardio es la capa media y luego tenemos la capa más interna que es el endocardio la que está adherida también al miocardio pero por la parte interna y el endocardio guarda una relación ya que recubre acá las cámaras y también tiene un estrecho contacto con las válvulas entonces vemos ahora un poquito quedémonos aquí en lo que es el miocardio hablando un poquito de miocardio entonces el miocardio localizado dentro del miocardio es que se encuentra el sistema de conducción eléctrica entonces este sistema de conducción eléctrica es responsable por la regulación de la acción de bombeo del corazón del de cómo se contrae de bombeo asimismo la también es responsable de la conducción de los impulsos eléctricos y que estos causan el músculo se contraiga como cualquier músculo en el cuerpo estímulos eléctricos hacen que el miocardio se contraiga así pues se produce lo que también conocemos como repolarización y de polarización pero primero a las de polarización se conoce como de polarización cardíaca y la repolarización cardíaca esto ocurre cuando los impulsos eléctricos que se han iniciado en la parte superior se mueven y se distribuyen en el miocardio hasta nuevamente el miocardio en la capa más gruesa ustedes la ven acá en la capa más gruesa de las tres capas del corazón y son muy importantes porque es el que nos va a dar las contracciones cabe mencionar que si ustedes ven acá el dibujo está esta imagen van a ver que el miocardio en el lado izquierdo es más grande y eso es así es en la vida real es más grande más grueso que en la parte derecha y esto se debe a que en el lado izquierdo que donde está la aorta si hay un poquito de hipertensión en las arterias periféricas la fuerza que el corazón tiene que ejercer para pasar la sangre por esas arterias contraídas hace que el músculo como cualquier músculo del cuerpo se desarrolle se engruece lo que pasa con los levantadores de pesas que el músculo se hace se hipertrofia aquí pasa lo mismo la parte izquierda se engruesa más en comparación que la derecha por el efecto de trabajo más trabajo veamos ahora esta parte también que es muy importante lo que son las células de marcapaso el ritmo y la frecuencia del corazón también son controladas por unas células que se conocen como células de marcapaso y estas células son una parte esencial de la conducción del sistema de conducción eléctrico como en general es el sistema de conducción eléctrico pero estas células de marcapaso son parte esencial de esta entonces ellas generan una una corriente que se moviliza en ese o se producen estas células especializadas que son como unos grupos de células que acá las vemos en el color un poquito como rojito lo veo yo acá dice esa note esa sería como la célula de marca paso es una o no dos esta célula de marcapaso tienen unas propiedades muy únicas muy especiales que las hacen que puedan generar potenciales de acción de forma espontánea y que es un potencial de acción estos son básicamente cambios en la polaridad ya sea de negativo a positivo en lo que son las en las células y esto se logra a través de aperturas y cierres de puertas hay puertas de sodio de potasio también hay hay también participación de calcio entonces estos potenciales de acción generados por estas células de marcapaso de forma espontánea son los que producen el estímulo o la corriente inicial y esto lo hacen sin ninguna participación en ese momento del sistema nervioso y también el impulso como acá vemos esta flechita de color amarillo el impulso que se genera en esta célula de marcapaso es de una dirección unidireccional así que a través de digamos que estas líneas amarillas o esta flecha amarilla es la dirección en que lleva el estímulo entonces ellas se mueven a través de todo el corazón se mueve esa corriente y luego se moviliza hacia el músculo cardíaco este impulso eléctrico que resulta de toda esta participación de las células de marcapaso y su distribución en el corazón son los que hacen que sea posible la contracción mecánica de las células de las células cardíacas a través de los eventos que también participa el calcio hoy no nos vamos a meter mucho en la fisiología de la de la contracción cardíaca porque no viene el caso de entrar mucho en detalle pero solo es para que conozcan un poquito cómo es que se produce esto entonces estas células de marcapaso también tienen otras características que dicen que son excitables excitables quiere decir que reaccionan a un estímulo y el estímulo son los potenciales de acción también tienen la capacidad de conducir y eso es mover de una célula a otra y aquí lo ven aquí hay una célula que hay otra que hay otra que hay otra tiene esa capacidad de conducir de movilizar el estímulo de una a otra al siguiente al siguiente en una dirección también tiene la capacidad también tiene la capacidad las células cardíacas no estamos ya hablando de las células de marcapaso aquí son de las células cardíacas de contraerse quiere decir que se hacen se acortan y cada cortar se las produce una contracción una fuerza y también son responden al estímulo de responden al estímulo automatista que viene de las células de marcapaso vemos ahora lo que vemos lo que vemos acá que dice es el nodo sino atrial o nodo esa que acá lo ponemos en la lo vemos en la parte superior acá ese nodo es el que se le conoce como el marcapaso natural el marcapaso fisiológico del corazón y es una si ustedes lo ven acá a que es aquí este es un gráfico un dibujo pero básicamente es una pequeña masa de células especializadas en la parte superior del atrio derecho si ustedes ven acá el otro día lo tuvimos hablando de esto tenemos el atrio que son las cámaras superiores aquí está un atrio aquí está otro atrio aquí está el ventrículo ventrículo entonces en el atrio derecho que sería este acá en la parte superior del atrio en la cámara superior encontramos el nodo SA o el nodo sino atrial sería acá es el que inicia es el que podemos decir que es como el director de la orquesta el que el que lleva el orden pero en algunas circunstancias podría enfermarse no estar trabajando bien y eso nos va a producir trastornos del ritmo arritmias luego de la polarización de polarización y repolarización ya hablamos dijimos que estos ocurren cuando el estímulo eléctrico se produce en esta zona en él a través de potenciales de acción y luego se movilizan en el miocardio a través del sistema de conducción ahora veamos acá nuevamente pongan su atención al lado izquierdo de la pantalla vamos a ver que aquí hay un círculo rojo y vemos que el nodo SA está en la parte superior atrio derecho entonces en el corazón la actividad eléctrica que es la de polarización que significa contraerse y repolarización relajarse procede de una manera secuencial eso significa que va en un proceso como de fases ordenado no es así desordenado que ordenado se inicia todo el inicio del latido cardíaco llega cuando arriba a la cámara cuando las células de marcapaso del seno SA inicia en este proceso localizada en el atrio derecho inicia entonces de ahí de esta zona del SA es que se propaga una onda como una ola de depolarización que se mueve a través de los dos atrios y aquí van a ir viendo ustedes el cambio de color lo que inicia en la parte superior como amarillo color amarillo mostaza acá luego se se disimina en los dos lados derecho e izquierdo y ahí donde se produce en el electrocardiograma la onda P la onda P significa depolarización de las aurículas y aquí se produce la onda P cuando eso sucede y esto resulta en una contracción de los atrios no sólo del atrio derecho sino que el atrio derecho e izquierdo luego vemos que el impulso también entonces pasa a través de unas de unos caminos que se llaman entre nodos ya que entre nodos significa entre el SA y el AB hay un movimiento ahí y ese impulso dijimos que va del SA al AB una vez alcanza el nodo AB ahí el impulso se hace un poco más lento se enlentece y hace una pausa de milisegundos para darle tiempo que se movilice todo el estímulo y que cubra el 100% de los dos atrios ya una vez eso se se logró ya él se moviliza a través del nodo AB y el impulso pasa por él se moviliza sobre pasa por el nodo AB y alcanza los otro otro sistema bien especializado que se llama lo de las de gis en inglés sería bando of gis ahí en las de gis se se separa en una forma de y acá lo vemos y se producen las dos ramas la rama izquierda y la rama derecha y esto es adentro de la pared que separa los ventrículos del septum acá ya una vez se separaron el la de la de gis baja y luego llegan hasta la zona de lo que está el sistema de las fibras de purkinje estas fibras de purkinje ya nos vamos para acá hacen que la estimulación o el impulso eléctrico se movilice de los lados hasta el centro y lo que lo que hay por acá que se empiezan a propagar los los impulsos en dirección para allá y en dirección para acá pero tiene ya una vez alcanzó la de polarización si ustedes ven acá es bien curioso el impulso llega hasta la punta y luego sube de la punta hacia los lados eso es bien curioso y a una vez en la en las fibras de purkinje fueron alcanzadas es que se produce lo que es el el complejo qrs que aquí lo vemos complejo qrs entonces este sistema de conducción especializado asegura que el ventrículo se contrae en alguna forma sincrónica sincronizada y resulta con una contracción que comienza en la punta si ustedes ven acá la contracción ya no les alcanza la punta empieza a moverse a los lados y se empieza a contraer hay una contracción de la punta hacia la base de los de las cámaras de la unión de las cámaras atrio ventrículo entonces hace que el corazón se contraiga de la punta hacia arriba esto es bien importante porque la sangre debe ser proyectada a través de dos áreas muy importante que son la arteria aorta y la arteria pulmonar y ésta están localizadas en la base no en la punta sino que la base del corazón de la unión atrio ventricular acá y está por estas zonas entonces es el orden que lleva entonces ya acá ya se logró hacer el ciclo y luego viene a la fase de repolarización que es la fase de dilatación si ustedes ven ya ha habido una dilatación de los ventricos de los atrios acá y ahora le toca a los ventrículos relajarse para llenarse de sangre nuevamente eso sería como el corazón mueve el estímulo de arriba abajo entonces éste dijimos nuevamente lsa el nodo sinoatrial es el el marca paso natural del cuerpo luego este ave es el que se localiza en la parte inferior de la del atrio derecho muy cerca del ventrículo ya y donde se lentece el ritmo luego tenemos los as de gis forman izquierdo y derecho y se dividen acá en el excepto y luego la parte final que hablamos fue lo que eran las las fibras de pulquíje estas células de pulquíje se localizan en la pared del ventrículo acá está otro 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 diagrama para que los no lo apreciamos bien el nodo de sea el nodo a ve el as de gis rama izquierda y derecha luego las fibras de pulquíje ese es básicamente si la la forma que está distribuido el sistema de conducción nuevamente otro y otro otro gráfico que básicamente es lo mismo que hemos estado hablando la mente le pongo énfasis recuerden la posición es importante en qué lugar está localizado el s a donde está localizado él el de pulquín ahora hablemos un poquito de qué fisiología como cómo funciona el corazón en un poquito de lo que esta palabra strong volume es lo que se conoce como volumen latido el volumen que se mueve por un latido estándar es algunos lo toman dicen que de 70 a 75 cc o ml con una media de 72 por ahí eso es lo estándar reconocido y aceptado entonces lo dejamos en 72 el volumen latido por fuerza por contracción y hay una fórmula para calcular lo que se conoce como gasto cardíaco en inglés cardiac output entonces el cardiac output es el volumen de un latido que sería 72 por las veces que el corazón se contrae un minuto se multiplican los dos números y luego se saca el valor en este caso yo le puse 72 en el volumen latido y 75 tiene la persona de frecuencia cardíaca entonces si lo multiplicamos nos sale 5.4 litros por minuto entonces viene una una cosa acá este número es bien variable porque recuerden que ustedes o yo puedo estar en un momento en 75 pero si me levanto para ir a tener un vaso de agua y camino ese 75 se me hace en 80 85 o si me siento y me quedo ahí sin hacer nada en televisión puede ser que de 70 se me baje a 60 entonces en la frecuencia cardíaca es bien variable bien interactiva entonces como nos lleva al razonamiento de que el gasto cardíaco por igual es bien interactivo cambia de momento a momento eso es así y así se acepta igual que el volumen latido también de una persona con una enfermedad como una una enfermedad de insuficiencia cardíaca congestiva también puede ser menos de 72 puede ser 70 69 y eso nos va a ser también que nos baje el gasto cardíaco el corazón mueve menos sangre por minuto cuando hacemos la multiplicación de los números pero es bueno saber cómo se calcula por si les salió una pregunta básicamente los datos que ustedes necesitan son la frecuencia cardíaca y el volumen latido es una estándar ya 72 en una persona normal hagamos este cálculo calcúlenme eso ahí denme en el gasto cardíaco de ese de ese paciente cuánto les saldría bien que si usen la calculadora de su teléfono si gustan y hagan la multiplicación del el stroke volume que dijimos por el 86 que aquí les pongo de la frecuencia cuánto les sale eso 72 por 86 cuánto les sale nadie me sale a mí 6,192 sí era así es 6.9 y si lo quisiéramos a un decimal sería 6.2 eso sí recuérdense litros por minuto son litros por minuto correcto así es muy bien gracias gracias ahora ya que revisamos un poquito lo que era la parte de conducción eléctrica el corazón vamos a entrar ya en materia y vamos a ver un poco de lo que es el electrocardiograma vamos a empezar con los la base el fundamento del electrocardiograma como ustedes sabrán el electrocardiograma se abrevia de dos formas aceptadas que son el IKG o el ICG o ESG las dos son correctas y el electrocardiograma no es nada más que la gráfica o el trazo de la actividad eléctrica del corazón la actividad eléctrica vista en un papel o en una pantalla de una computadora eso es el electrocardiograma entonces como ustedes verán para poderlo hacer se necesitan varias cosas uno es los electrodos son estas cositas que se ponen acá los electrodos son aquellas cosas que se ponen sobre la superficie del cuerpo en la piel y nos ayudan a medir la actividad del corazón en la superficie de la piel cómo se capta ellos se conectan a la vez los electrodos se conectan a unos alambres estos cafés acá que ustedes ven y el alambre ya todos estos alambres juntos ya todos juntos se conectan a la máquina que es el electrocardiograma entonces necesitamos electrodos alambres y la máquina que el electrocardiograma entonces cada onda que vemos en el electrocardiograma representa ya sea la depolarización que es la fase de contracción o la repolarización que es la fase de relajación de una de las partes específicas del corazón entonces eso básicamente es lo que se ocupa ahora el electrocardiógrafo que es esta máquina que está acá abajo es el aparato que amplifica los impulsos de bajo voltaje que se detectaron sobre la piel a través de los electrodos y produce una imagen que se puede imprimir en papel o se puede observar en una pantalla y básicamente lo que estamos viendo es la actividad eléctrica del corazón y la misma teoría se utiliza para hacerlo del cerebro es la que se llama electroencefalograma pero igual el electroencefalograma necesita electrodos que se aplican en la cabeza se necesitan alambres igual y un aparato para que al recibir los impulsos eléctricos de alto voltaje pero en este caso que se detectan en la piel de la cabeza produzca una acción pero de la actividad eléctrica de otro órgano que no lo estamos hablando ahora en el cerebro pero acá estamos hablando del corazón pero si ustedes ven hay una similitud de las dos cosas el electrocardiograma y el electroencefalograma ahora veamos pues que en orden para hacer un electrocardiograma dijimos entonces hay que colocar los electrodos en distintas partes del cuerpo ya lo vamos a hablar donde se colocan unos en el tórax y otros en los miembros ya vamos a ver las posiciones específicas de cada electrodo entonces estos electrodos además de verlos acá de tener números y todo eso tienen un adhesivo como una pega que lo mantiene adherido a la piel y también hay un poco de gel en su interior que es como para que mejore la conducción del estímulo que se detecta en la piel del paciente entonces vamos a ir viendo paso a paso esto ahora veamos acá cada cada electrodo tiene un número en este caso los electrodos que van en el pecho van del B o de la V del 1 al 6 estos son los electrodos que se conocen como precordiales o del pecho torácicos los dos nombres es correcto y también están los electrodos que son los de los miembros acá ellos tienen color y también tienen letras hay algunas personas que les gusta memorizarse el color por ejemplo este que dice left leg LL es de color rojo la left arm que es el brazo izquierdo es de color negro el RA o brazo derecho right arm este es de color blanco y el RL que es la right leg pierna derecha es de color verde a mí en lo personal se me hace más fácil recordarlos por las letras porque aquí el left leg left arm pero cada quien puede utilizar el método que más se le haga más fácil recordarlo entonces tenemos 10 entonces tenemos 10 electrodos pero ellos juntos hacen 12 leads que son 12 12 observaciones ya las vamos a ver también ahora veamos la posición de los electrodos en el pecho para que se nos haga un poquito más fácil hay un hueso que tenemos todos en la parte anterior del tórax que es el esternón entonces el esternón tiene esta parte superior el mandubrio y el cuerpo acá pero de él si ustedes ven a él se juntan las costillas y estas costillas se inician en la parte superior en las vértebras la costilla se une a la vértebra y se une en la parte anterior a un pedazo de cartílago y el cartílago se une al esternón entonces acá tenemos la costilla 1 la costilla 2 costilla 3 costilla 4 5 6 7 8 9 10 ahora bien cada costilla o cada dos costillas nos forman un espacio por ejemplo la costilla 1 y 2 forman el primer espacio intercostal la 2 y 3 forman el segundo la 3 y 4 forman el tercero la 4 y 5 forman el cuarto espacio intercostal luego y ustedes siguen acá y otro un quinto espacio intercostal entonces tenemos el esternón como punto de referencia y los espacios intercostales a cada lado izquierdo y derecho también como punto de referencia para empezar a poner el primer electrodo el B1 utilizamos el lado derecho al lado derecho del esternón en el cuarto espacio intercostal entonces cuarto espacio intercostal al lado derecho del esternón ahí pongo el B1 en el cuarto espacio intercostal lado izquierdo del esternón pongo el B2 luego me voy al B4 aquí utilizo otra referencia trazo una línea imaginaria que pase por la mitad la parte media de la clavícula y que vaya todo hacia abajo más o menos pasa a la altura de la la areola la areola de la mama no suena por ahí pasa la línea entonces ese es en la línea media clavicular entonces en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular ahí pongo el B4 luego entre B4 y B2 pongo el B3 y si ustedes ven acá ven el B3 sobre sobre el hueso no está en un espacio intercostal sino que aquí lo importante es colocarlo entre B2 y B4 luego tenemos el B6 que también es en el quinto espacio intercostal pero en la línea axilar media la línea axilar media más o menos es en el hueco de la axila de cada persona en la parte en la parte media de ese hueco si ustedes trazar una línea todo hacia abajo esa es la línea media axilar entonces ahí en el quinto espacio intercostal y línea media axilar pongo el B6 y entre el B6 y el B4 pongo el B5 de esta manera ya ven ustedes que se colocaron los 5 electrodos en el tórax ahora los de los miembros donde los vamos a poner entonces cada cada electrodo en el miembro usualmente se coloca sobre una parte ya sea del brazo o la pierna que tenga algún tipo de carnosidad que no sea muy muy pegada al hueso sino que hay un poco de carnosidad una parte no tan carnosa pero que tenga un contacto de piel y carnosidad entonces ponemos la la del lado derecho el brazo lo podemos poner más o menos a la altura de la muñeca el lado derecho muñeca del lado izquierdo el LA pierna derecha en la altura ahí por el tobillo y el lado izquierdo también por el tobillo ahí tenemos ya los 4 electrodos 2 miembros superiores y los 2 miembros inferiores ya tenemos los 10 puestos entonces vamos a ver ahora lo que es la lo que vamos a ver en el papel del electrocardiograma entonces ya en el papel se dibujan ondas ya vemos ondas que básicamente es la actividad eléctrica vamos a explicar las líneas verticales y horizontales en el papel vamos a a ver que el resultado del electrocardiograma son ondas que se dibujan en un papel es un papel lleno de cuadros cuadriculados nos hace más fácil de medir distancias ya sean horizontales o distancias verticales entonces el papel la velocidad del papel viaja a una velocidad estándar en el electrocardiograma a menos que se cambie pero si no se hace nada la velocidad estándar que se mueve es a 25 milímetros por segundo esa es la velocidad que va y eso nos ayuda a medir la parte horizontal entonces si ustedes ven el papel está graficado en líneas verticales y horizontales aquí ven por ejemplo aquí vemos línea vertical y aquí vemos líneas horizontales entonces las líneas ambas las líneas horizontales y verticales sirven para dividir al papel en cuadros entonces tenemos que hay cuadros pequeños y cuadros grandes por ejemplo acá este que está acá es un cuadro pequeño pero cinco cuadros pequeños horizontales y cinco verticales nos hace un cuadro grande que es una línea que se ve más más oscura más acentuada entonces yo hice un zoom acá del lado de este cuadro acá lo puse aquí al lado izquierdo para verlo un poco más en amplitud entonces cada cuadro tiene cinco cuadros pequeños entonces cada cuadrito pequeño mide un milímetro un milímetro entonces de acá acá tenemos cinco milímetros y de arriba para de abajo para arriba también tenemos cinco cuadros son otros cinco milímetros entonces se divide en un cuadrito en cinco milímetros de ancho y cinco milímetros de alto en un cuadro grande eso es entonces las líneas horizontales me ayudan a medir tiempo horizontal esta y las líneas verticales me ayudan a medir voltaje o amplitud o voltaje actividad eléctrica voltaje eléctrico ya ahora este milímetro acá si lo medimos en la si lo medimos es un milímetro pero ¿a qué equivale ese milímetro? si lo estamos usando de manera horizontal un milímetro o un cuadro pequeño equivale a 0.04 segundos y la unión de cinco de estos cuadros pequeños me hacen 0.20 ustedes ven básicamente lo que hice es multiplicar 0.04 por 5 0.20 entonces o 0.2 segundos entonces si tengo 5 de estos 0.2 segundos juntos me hacen un segundo acá 5 de estos son un segundo eso es y cada espacio pequeñito dijimos 0.04 5 de ellos 0.2 y 5 de estos un segundo aquí le puse abajo un segundo eso es la parte horizontal ahora en la parte vertical dijimos que se mide amplitud o voltaje entonces igual acá tenemos cada espacio mide 1 milímetro entonces 5 de estos son 5 milímetros acá 5 milímetros más 5 son 10 milímetros pero ¿cuál es el significado de 1 milímetro hacia arriba? entonces el significado es un 0.1 mini volts entonces si sumamos 5 de estos 0.5 mini volts y 5 más 0.10 o un mini volt va entonces acá tenemos la amplitud o el voltaje hacia arriba esto la máquina también ya nos lo va a dar estándar y ella da una imagen estándar de de un mini volt y ya lo vamos a ver cómo se ve se ve la máquina lo hace así tira un dibujito como que fuera un cuadro rectángulo hacia arriba así más o menos así y eso nos sirve para como referencia para medir comparar si vemos acá una onda que se va muy arriba así ya tenemos la referencia que estos son 10 decimos un mini volt y ya lo que esté por arriba es vamos nos ayuda a medir qué tanto está crecido una onda especialmente en las R acá es la la misma imagen pero tratando de resumir estamos resumiendo ya dijimos entonces el cuadro pequeño 0.04 y el cuadro pequeño para arriba 0.1 mini volt 5 cuadros pequeños en horizontal 0.20 5 cuadros pequeños en vertical 0.5 mini volt ya es un resumen ahora hay otro concepto que tienen que ustedes conocer y es lo que se conoce como línea isoeléctrica esto es una línea plana recta y lo que ilustra esto es el estado de reposo de las células del miocardio del músculo cardíaco y es un término que se usa para describir una línea recta cada vez que se ve una línea recta en el electro decimos que es una línea isoeléctrica y nos está ilustrando o representando un estado de reposo entonces y eso también muchas veces lo vamos a ver al comienzo y al final de las cinco líneas principales de un electro que ya las vamos a ver que son la P QRS T casi siempre al final al comienzo y al final de estas cinco líneas o ondas mayores se van a ver líneas planas o isoeléctricas veamos veamos un poquito de lo que son estas líneas entonces una un electrocardiograma típicamente grava ondas y en las las ondas que típicamente grava son la onda P que ataca y la onda P dijimos que representa la depolarización del atrio izquierdo y del atrio derecho o sea depolarización significa contracción luego tenemos el complejo QRS el complejo QRS corresponde o representa a la depolarización de los ventrículos o la contracción de los ventrículos y la onda T es esta esta corresponde o representa la repolarización de los ventrículos o la dilatación de los ventrículos esas son las principales ondas pero también hay algunos intervalos son unos intervalos por ejemplo el intervalo PR que va desde el inicio de la P hasta el comienzo de la R del complejo acá en la que representa este espacio si ustedes ven el complejo QR el intervalo PR es más grande que la onda P ella solita porque aquí ya involucra más 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 actividad más cosas han pasado y que representa este intervalo representa el tiempo que tarda el impulso en viajar desde el nodo SA recuérdense del atrio la parte superior del atrio derecho el tiempo que se moviliza desde ese punto del atrio hasta que alcanza los ventrículos es algo más largo que sólo decir la onda P que solamente es la de polarización del atrio pero qué pasó después de la polarización del atrio ya no tome en cuenta la P para eso pusieron la PR porque aquí se ve cuando ya el estímulo no sólo contrajo el atrio sino que llega a la vez se recuerdan luego se mueve a las de his lo se va alas de izquierda derecho luego alcanza las fibras de pulkinje y las fibras de pulkinje se introduce la estimulación hacia la pared del ventrículo todo eso entonces ahí es más cosas entonces eso es el intervalo PR también veamos esto que cada onda tiene un valor estándar que es como el que se considera como normal por así decirlo el valor normal de una de una onda en la onda p la lo que se acepta como dentro del límite normal es una longitud de 0.10 entonces 0.10 habíamos dicho que cada cuadrito valía 0.04 es como que dijéramos dos cuadritos y medio hasta dos cuadritos y medio más o menos el complejo QRS dice se acepta que sea menos de 12 0.12 o sea que sea menos de tres cuadros pequeños usualmente el complejo QRS es bien estrecho no es ancho es estrecho y luego así están las otras medidas acá está cada cosa tiene una medida también hay una medida para la onda para la onda T y para el segmento PR ya se lo voy a dar adelante ahora vamos a describir un poco lo que es el electrocardiograma y para esto van a ver ustedes que casi todo se relaciona por ejemplo el electrocardiograma igual que lo de la flebotomía es muy importante que te lo identifiquemos que es él siempre hay que presentarse con él manejar el estrés del paciente algunos se ponen estresados entonces darle unas palabras de tranquilidad identificarlo con su nombre completo con su fecha de nacimiento explicarle en forma sencilla que se le va a hacer que se le va a realizar un electrocardiograma que el procedimiento no duele no causa ningún dolor y que es de una breve duración luego se le pregunta al paciente si alguna pregunta que alguna inquietud que él pueda tener y bueno también hay que preguntar si es alérgico al látex porque algunos personas bueno en algunos casos algunos se ponen guantes pero no es necesario pero hay que preguntarle yo le estoy diciendo porque hay personas que podrían utilizar guantes luego también hay que saberlo preparar si un paciente tiene mucho pelo en pecho el electrodo puede ser que no se va a pegar bien a la piel recuerde que lo que marca hay que rasurarlo un poco donde va a estar colocado el electrodo hay que hacer para el paciente luego ya se colocan los electrodos en el en el orden que ustedes vieron y ya se procede a hacer el electrocablograma al final se se revisa el electrocablograma para ver si hay artefactos ya voy a explicar que es el artefacto si no hay artefactos se da por concluido el el estudio y ya se retiran los electrodos y el paciente se puede preparar para irse a su casa ya otra cosa que no hay que hacer es comentar el resultado eso es bien una vez se ve tentado a comentar no salió bien todo el paciente le va a preguntar como salió el electro salió bien no 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 se encontró nada eso no hay que hacerlo porque no se puede discutir el hallazgo ya sea normal o anormal de ninguna manera hay que discutirlo con los pacientes sino que decirle que el resultado se lo va a dar el médico tratante vamos a irnos a la pausa pero antes de irnos a la pausa vamos a ver el video del electrocardiograma para que vean como se hace el electro antes de irnos a la pausa vamos a ver pueden ver la imagen del electro se ve si se ve no tiene sonido todavía pero ahí viene ya doctor si hi there i'm david i'm one of the medical students thanks for coming in today can i just confirm your name and date of birth sure it's james alexander 13 december 1989 okay james i'd like to do an ecg today it's an electrical tracing of your heart it's going to involve me placing some sticky pads on your chest arms and legs and measuring the electrical activity of your heart would that be okay yeah that sounds fine for this i'm going to need you to take your top off and lie down on the couch for me is that okay yeah good are you comfortable where you are yes i am do you have any pain in your chest at all okay i'm just going to start by feeling on your chest to work out where to put these leads okay i'm just going to place some sticky pads on you 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 So if you just relax your hands flat for me, just on the side, that's great, thank you. I'm just going to put some sticky pads on your wrist. And on your ankles as well. Thank you. Okay, that's done. Thank you very much, James. I'm just going to take the leads off. Well, this concludes the study, but I want to show you something before I finish this. Let's see a little bit here. Here you can see. 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 que muchas máquinas requieren que el asistente médico coloque el nombre del paciente la fecha de nacimiento en algunos casos otros el aparato ya lo va a incluir luego la fecha va a aparecer en el estudio la fecha aquí se mayo 7 la hora 9 39 da la frecuencia cardíaca de algunas medidas ya lo da el eje del del corazón el eje y da un diagnóstico no confirmado acá dice un electrocardiograma normal ritmo del seno normal entonces casi que le dice que es un electrocardiograma sin hallazgos entonces eso ya se le podría compartir al paciente pero no es recomendable discutir hallazgos con nadie así que luego otro que hay que hacer mencionar es la forma en que ponen las los leads si usted ve acá dice b1 b2 p3 y 4 de 5 de 6 y luego tenemos los leads que vienen de las de los miembros superiores que tiene el 1 y 2 y 3 nota en la br el a bl y el a bf ya vamos a después ya ver qué significa cada uno de ellos y ahí ya está por aquí está analizado ya él se vio que no hay artefacto ya le retira los los elitrodos y afro finalizado esto entonces si gusta tomamos la pausa doctor y regresamos